¡Alargo! Le canto porque ya saben de mi largo caminar. Le canto porque ya saben de mi largo caminar. Perdido en las cerrazones, ¿quién sabe vidita por dónde andaré? Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí, Tucumán, querido, cantaré, cantaré, cantaré. A mí, Tucumán, querido, cantaré. Compañera de los gauchos, en las sendas del Tafí. Compañera de los gauchos, en las sendas del Tafí. Perdido en las cerrazones, ¿quién sabe vidita por dónde andaré? Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí, Tucumán, querido, cantaré, cantaré, cantaré. Oyección, ¿quién sabe vidita por qué? ¿Por qué? Tragaré, cantaré, cantaré. ¿No? Tragaré, cantaré.